En las mesas sectoriales revisarán la solicitud de la ANDI y la Cámara de Comercio de la CEIBA para evitar las regulaciones en los fines de semana. Hoy y mañana van a analizar las solicitudes que planteó la Cámara de Comercio e Industrias en relación a estas restricciones durante 15 días, las cuales van a culminar este fin de semana. Después se va a hacer un análisis sobre la situación, si ha aumentado o disminuido lo que es los contagios y la situación de fallecimiento por contagios también en lo que comprenden los cuatro departamentos que son Cortés, Atlántida, lo mismo también el departamento de Colón y el departamento de Lloro. Probable que ya el propio domingo o tal vez mañana, en horas de la mañana, se haga un comunicado oficial nuevamente, si se mantienen vigentes las restricciones o hay algún cambio. Según el subcomisionado de Copeco, Abraham Mejía Griffin, esto también fue analizado por la Fuerza de Tarea Atlántida. Definitivo, son 15 días los que se consideraron de restricciones para estas cuatro zonas. Al parecer la situación en el departamento de Cortés no ha mejorado, la situación está bastante difícil en esa zona, a excepción de los otros departamentos, los cuales se están analizando concienzudamente y dado pues de que hubo una reunión también virtual el día jueves en horas de la tarde donde participaron Fuerzas Vivas de la Ceiba, empresarios y con el licenciado Marcos Midense que es de la Fuerza de Tarea Atlántida donde también se le planteó esta situación y es probable de que tengamos conocimiento de alguna nota ya a partir de mañana o el domingo en relación a esta situación en el departamento de Atlántida. Víctor Hugo Pavón, Telenoticias.